Nieto Música 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 Meñito Música Música Calfuleo Pinyero Tama milen, konimbuy lof, yinxita lonko tañin, lof milen, lonko tañinche, feolota uinkasunguan. Tama milen, konun leofu, niin, konun leofu. Niéin lafken, niéin lauen, niu kemapo ta insin, netunyein fil iyal, feimo ta iyal meu ta monyelein insin, kafei monyelein ta fil ka monyein, fil monyein ta melein, melein culin, melein fil culin, fil iñim, fil com. Ii tamo, pu ma poche fensenta yaxkilein, taro, niéin, wesasungu, feiti wesasungu, pinyein, ta ni, rupanyein, feitaple, kiñe ficharro pu, kiñe ficharro pu, kiñe ficharro pu, kiñe fichar, vega proyeto piñein cafe, piñein buinkamo carretera de la costa, feitaple, feimo ta iyal, feimo ta iyal, kiñein, niéin, pichimapo, teigolfun, niayin, ta nii mapu, kafei, feimo ma po ta niéin, iyal, tuwe, niéin, ta san sen, niéin, ta neuen, fil com, feimo ta iyal, kiñein, insin, feita kom, feita suun, ta kiñein, seumata pu, kiñein, gubieno guinca ta kiñein, fei, rupanyein, ten feipin, feita ta eimin, ta fichap, progreso, niayin, feipin, laiain, gubieno guinca, feimo ta iyal, kiñein, insin, insin. Hele! Rupanyei ta iyal, karretera feita kom, insin, ta nyami, ayin, feita muta laiain, insin, pu ma poche, ya, fei, rupanyein, ta te, ya, feita, guakufu rekeleitanyi, karretera, ko ta insin, feita keimele, laiain, se, feimo, niayin, huelo, insin, ta suamyein, ta nyikaretera, suamyein, rupun, huelo, karretera, suamyein, pu ma poche, niayin, huelo, kafei, ma poche, ta ma poche, niayin, pu ma poche, ta ma poche, niayin, huelo, kafei, ma poche, ta, nagu ma po, kafei, ma poche, ta, guenu ma po, ma poche, niayin, ka feita, minxe ma po. Niayin, ta, kon mo niayin, feita ni ma po, nagu ma po, kon mo niayin, ta ma poche, niayin, ta guenu ma poche, niayin, huelo, ku ma poche, niya, ka, obei, ma poche, niya, ta ma poche, ta, minxe nka, feita niy, kom ta sun, niyan, feita niy, tachi, kom ta insin, wal ma po niyan, feimo ten. No, 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 no. No, 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 no.